Te amo, te amo, porque te amo Te amo, porque te amo Te amo, porque te amo Estoy enamorado Este frío está matándome Ya no hay calor Tu partida tan deprisa ha sido lo peor Necesito que me entiendas, baby, por favor Ya no cuento con las fuerzas para ver el sol Y mi alma se devora Baby, tú me haces falta, regresa, todo pasa Y mi alma anda sola Sin ti no sé cómo vivir Porque te amo Te amo, porque te amo Te amo, porque te amo Te amo, porque te amo Estoy enamorado Tú eres para mí Todo para mí Estar junto a ti es lo que me hace sentir Te necesito aquí Amarte aquí Ya no soy feliz No, no, no Y mi alma se devora Baby, tú me haces falta, regresa, todo pasa Y mi alma anda sola Sin ti no sé cómo vivir Sin ti no sé cómo vivir Porque te amo Te amo Porque te amo Te amo Porque te amo Te amo Estoy enamorado Y ya no puedo más No puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Y ya no puedo más No aguanto más Y ya no puedo más Y ya no puedo más No puedo más, ya no puedo más Y ya no puedo más, no aguanto más Y ya no puedo más Yeah, Moreno Chamberlain X-Orbit, Kingdom of Sound You know, hey We're taking it worldwide I told you I-Li-Li-Li I-Li-Li I-Li-Li-Li I-Li-Li-Li I-Li-Li-Li-Li I-Li-Li-Li I-Li-Li-Li-Li I-Li-Li-Li-Li-Li I-Li-Li-Li-Li I-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li-Li Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video